Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena, téntale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí All of me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima No me tuvimos el Oscar y yo te arrimo de este toque Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, en ellos lo notó Porque conmigo la baby esta noche La paso, cabrón Me vas a poner solo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, ya apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú, rapí, gata, tu estado lima No me tuvimos lo que deseamos El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando, tú te vas comprando Lo que usted más ni te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te apurando Estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú, rapí, gata, tu estado lima No me tuvimos lo que deseamos El ticto, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es El más que suena Floy menor Vamos matando La pinta de mi hija Te voy a arrasar Deja que llegara a la celula Es que estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo voy contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da No te va a pasar na' Trá, 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 trá ¡Suscríbete al canal!